Ya chiquillos, estando acá en Diego Portales, vemos que está el líder, hay que subir nada más hasta el fondo, hasta donde está la rotonda. Ven, llegando a la rotonda va a estar el Colegio de Alta Cordillera. Entramos a la rotonda y doblamos a mano izquierda. Aquí está la entrada hacia Zappa, no hay que ir hacia allá. Y entramos acá, en Capitán Ábalos. Ahí se encuentra un hotel, ahí hay una cancha, y frente a la cancha, en la vereda del Frente, llegamos acá, Capitán Ábalos, y ahí están los cisnes. Ahí están los cisnes. Entonces ingresamos por este pasaje subiendo. Y tenemos que ir hasta el final. Acá se encuentra una llamada Punta de Diamante, donde se juntan dos calles, ahí está. Pero nosotros tenemos que seguir por los cisnes. Y llegamos a este punto. Hasta allá está el Colegio Alemán. Y ahora este trozo se llama Las Brisas, y hay que llegar hasta ahí al fondo. Y allá es. Ahí al fondo es donde se ven los árboles. Y acá, hay un camino ahí cerrado. Y ese es el lugar. Esa es la casona. De acuerdo, así que de esa manera pueden llegar chiquillos. Los árboles.